Yo, yo, insomnio otra vez, improvisando, como no Hey, esto es rap, lo demás son tonterías, sí, lo demás son tonterías Vamos, vamos, eh, eh, eh Sí, como siempre, en el punto de mira, todos observando lo que haces Después van contando que tú has soltado mentiras Yo solo solto verdades, a ver si te enteras No pueden hacer nada con estos chavales Los que están ahora en la nueva era ¿Qué van a decir de lo que hice ayer? Si lo importante es el hoy, a ver si entienden, men Lo que hay que representar, lo que hay que lucir Harto de hablar de toda la mierda que hay Prefiero ser feliz, prefiero no pensar Prefiero ser inocente y dejarme llevar A ver si no entiendes tú y haces lo mismo Atrapado en mi propio mecanismo Está mal ya todo mi organismo Y solo quiere tirarse por el abismo ¿No entiendes o no? Si no quieres entenderlo, pírate, cabrón Si no entiendes lo que es Yo solo actúo con una base en mi corazón El rap queda en segundo plano Yo puedo hacerlo como quiera, tómate mi hogar Hey, muérete cabrón No pueden hacerlo como este si saca las rimas Cada una recién del cajón Está en el horno, está conciéndose Ven a joderte, voy a escocerte, men Cuando escuches esta mierda Tus tímpanos van a flipar Mira hermano, ponte a gozar Ponte a brotar, a votar, a bailar Si no saben que es el rap Pero igualmente se dedican a rapear Se venden por una marca Mira chapado No te vengas, va y te trago marca Yo me cambié de zona Ahora no estoy en Barcelona Pero sigo pensando como antes Sigo con mi lizona Sigo siendo el ganante No el ladrón de guantes Entiéndelo, el blanco, el negro Son simplemente tonalidades Tú ven a hacerlo Si no puedes escapar Si yo estoy bajo los túneles Va de manera agresiva Cuando en verdad solo son unos críos Que me han matado en su vida una mosca A ver si te cosca Yo metido en el lío Desde que salí al barrio Desde que me fui de él Más tranquilo, como no Pero sigo siendo un causario Un templario Buscando maneras de comer Ey bro, a ver si lo entiendes Estoy sobreviviendo No viviendo Cambia a un matiz Que en el segundo Estás disfrutando Y en el primero Sangrando para comer Y ser feliz A ver si lo entiendes Estoy harto de repetirlo Pero no pueden hacerlo Como este Su hijo Este es su alijo De niño pijo Que te cojo y te estrujo Si no pueden hacerlo Yo soy un brujo Fuera la batuja Yo lo hago con la burbuja Con canciones Que hacen saltar agujas No, no entienden Van sin traje Prefiero uno Que vaya de camuflaje Que vaya escondiéndose De todo ese cabrón Que quiere morderte Ver como vas desangrándote Míralo bien Si no saben hacer otra cosa Que mal a los demás Eso te pasa a la factura Piensa en el karma Yo pienso mientras Seguiré con paz Jodiendo a Carman Jodiendo a Kenny Quien lo ha matado Quien está hoy en la peli Me tiro en esta partícula Ven aquí Drácula Si voy a joderte Voy a morderte Como Drácula No, saben que Yo me alimento de sangre Alimento de haters Así que nada es igual Yo solo Puedo representar A mi padre A mi hermana A mis madres Son los que me van a dar Lo que yo necesito Que sonreír Tú no me lo vas a dar Así que fuera de aquí Fuera de aquí Te lo hice un soño Así que Fuera de aquí No te quiero ni ver Oh, y yo Pues eso es todo Otra improvisación más Gente, es lo que hay Siempre prudentes Ok, ¿no?